Buenas noches, míster. Siempre dices que lo complicado que es enlazar dos victorias consecutivas. Lo habéis conseguido y además hoy dando la sensación de no concederle nada al rival. Sí, es muy difícil. Ya lo habéis visto. Lo que hemos tenido que sufrir para sacar esto adelante. Pero me quedo con eso, con la segunda parte de la pregunta. Hemos concedido muy poquito. La gente, salga quien salga, corre, trabaja, creen en lo que le decimos. Y unas veces salen bien. Y como hoy, una vez salen mal, perdón, y hoy la cosa ha salido bien. Y creo que hemos sido justos vencedores. Quizás el equipo estuvo mejor hasta el gol. Es decir, en esos primeros 22, 24 minutos, luego es como que te da miedo perder lo que tienes. Los diez últimos minutos de la primera parte no hemos estado nada bien. Nada bien. Y eso es un lazio que dejamos en el partido, que lo abrimos, nos metemos muy atrás. Ya no la tuvimos. Ya empezamos a hacer cosas que no debemos hacer. Porque nosotros, si actuamos como equipo, podemos competir. Si actuamos cada uno a su manera, pues es más difícil. Pero yo creo que hoy, en líneas generales, hemos dejado de estar bien solo esos diez minutos. Pero la segunda parte, el equipo ha vuelto a apretar. El Tenerife es muy buen equipo. Y no sé, ha hecho pocas ocasiones de gol. Muy poquitas, muy poquitas. Es decir, eso es. Algún mérito tendremos nosotros. Hola, míster. Buenas noches. ¿No se pueden volver a tener más contratiempos? A este equipo parece, no sé si lo ha agafado alguien, ¿no? Bueno, ¿qué vamos a hacer? Esto es lo que hay. Ante eso no podemos luchar y no podemos saber nada. Eso es mala suerte. Pero bueno, lo único que hay que ver es la persona que sale, cómo actúa. Y aquí el que sale da el callo, el que sale trabaja, sabe lo que queremos. Y ese es el único camino. Nosotros, lo que pasa es que a mí me duele mucho porque a veces nos piden mucho más de lo que nosotros podemos dar. Nosotros nos tienen que pedir que hagamos lo que hemos hecho hoy, que corramos así, que trabajemos así. Y luego tenemos nuestras carencias, porque hay muchas carencias. Y tenemos un lastre muy grande que es, tú miras la gente que hay fuera. Pero bueno, nunca nos hemos quejado de eso, ¿eh? Nunca nos hemos quejado, ni nos vamos a quejar. Vamos a seguir peleando. Y lo único que puedo decir es que me siento orgulloso del que entra. Del que entra. Juego un minuto y lo hace todo en ese minuto. Y eso para un equipo es algo muy, muy, muy importante. Mister, se acaba la primera vuelta. Imagino que con estos seis puntos en los dos últimos partidos la valoración cambia mucho. No, la valoración... Hombre, aquí vamos a ver una cosa. O sea, aquí lo único que vale es ganar. Eso os lo digo siempre. Nosotros estábamos haciendo las cosas bastante bien. No ganábamos. No ganábamos. Nosotros hemos jugado partidos muy buenos, fuera de casa. En Granada, no sé dónde más. Jugamos bastante bien. Y no merecimos perder para nada. Sin embargo, bueno, pues ahora hemos cadenado dos victorias, que no es fácil. Y lo hemos hecho a base de, como yo digo, de pico y pala. Y esa es la única. Lo único que nos tienen que pedir a nosotros es eso. Que hagamos eso. Que trabajemos y que peleemos hasta el último balón como... O el primer balón como si fuera el último. Y nada más. Luego ya lo otro se tiene, no se tiene. Porque los que a nosotros le podemos pedir un poquito más, por desgracia, los tenemos fuera. Imagino también que, como pudimos ver esta semana, gana uno también en tranquilidad. Tanto el cuerpo técnico como los futbolistas para afrontar lo que viene. Sí, es evidente que la victoria y los puntos. Yo os dije el otro día, os digo una cosa, es que yo llevo muchos años de experiencia. Aquí parece que unas veces lo valoran, otras veces no. Yo os voy a decir una cosa, aquí todo el mundo quiere ascender, todos estamos mirando hacia arriba. Pero un equipo de los que diga, nosotros estamos hechos para ascender y se meta ahí abajo, y se meta ahí abajo, no, ya saldrá, este saldrá, este saldrá. Salir de ahí, de abajo, es muy complicado. Así que lo único que hay que hacer es sumar muchos puntos para ir consiguiendo lo principal. Lo principal es seguir compitiendo aquí y nada más. No sé si me entendéis o me queréis entender. Luego diréis de mis palabras, no sé, no sé. Pero yo soy en esto muy claro, muy claro. El fútbol, como tú no pelees, como tú no trabajes, te metes ahí y no sales. Hoy hemos conseguido tres puntos bonitos que nos permiten una tranquilidad momentánea hasta el domingo. Domingo son otros tres y iremos a pelearlos como lo venimos haciendo últimamente, con todo. Buenas noches. El equipo terminó de una manera regular el 2018, en cuanto a resultados al menos se refiere. Ha comentado el 2019 de mejor manera imposible. ¿Qué diferencias observas entre un equipo y otro? No, que ganamos. Que ganamos, y antes no ganábamos. Porque el último partido, sin ir más lejos aquí, que jugamos contra el Málaga, hicimos todo para ganar. Tuvimos tres o cuatro ocasiones clarísimas. Bueno, ahora hemos ganado, pero la única diferencia que veo es que la gente cree, cree. Pero bueno, pues por decir algo, porque en aquellos partidos también creíamos y no íbamos con la insatisfacción de no ganar. Pero ahora estamos teniendo la fortuna de sacarlos adelante y ojalá que podamos conseguir alguno más. Estamos en medio de este mercado de invierno. Algunos equipos ya se están reforzando. ¿Has hablado con dirección deportiva? ¿Alguna posición que quieras o veas necesario cubrir? No, para nada. Yo lo único que quiero es recuperar a todos los que tengo. Nada más. Cuando yo recupero a todos los que tengo, nosotros somos un equipo competitivo y podemos jugar de muchas maneras. Y estamos haciendo muchas cosas. Vamos aquí, cae uno, jugamos de una manera, cae otro y adaptamos nuestro equipo a los hombres que... La forma de jugar la adaptamos a los hombres que salen al campo y unas veces acertamos y otras veces no tanto. Pero bueno, últimamente los resultados dicen que ese es el camino. Gracias. 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 Gracias.